Con los hermanitos González ¿Qué estamos haciendo? Acá estamos haciendo pollo relleno al tacho Está relleno con verdura y eso lo picamos chiquitito y lo repartimos en sándwiches con distintos tipos de salsa Ah, no me digas, a ver, ¿cuánto tiempo lo tenés adentro? Esto lo pusimos cerca de las 4 de la tarde ¿4 de la tarde? Porque lleva una cocción muy lenta ¿A fuego lento? A ver, digo Bueno, proceda, proceda Ahora le sacamos las piolas, Luisito ¿Ves que está relleno con verduras? Ahora se nos pica así Aquí se lo hace el sándwichito ¿Ves? Con distintos tipos de salsa ¿Ves? Acá tenés más Ahí está Luisito, ¿ve? Ahora esto lo servimos en sándwiches con distintos tipos de salsa mayonesa, ketchup, tomate y lechuga Acá tienen más gala Sí, grande, a ver, vamos a probar uno Pruebe A ver A ver, crece un Sírvase Usted caballero, sírvase Guárdale a quemazones A ver, Lucito A ver A ver, chiperito Qué rico A ver Y después tenemos pollo al disco Lucito también ¿Cómo está? Allá está el pollo al disco Ah 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 Sí, sírvase Un poquito de gaseo Sí, grande